Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o felices madrugadas. Bueno, chicas y chicos, como veis, aquí me tenéis nuevamente con una colaboración para la tienda online Inlofars. Como siempre, darles las gracias por todo, por esta nueva colaboración y por los vídeos que nos realizan. Y bueno, chicas y chicos, antes de enseñaros lo que yo me he pedido esta vez, recordaos nuevamente que tenéis el código MARIBEL25. Si utilizáis MARIBEL25, tendréis un 25 de descuento si realizáis alguna comprita. De verdad, está genial. Tienen un montón de troqueles, de sellos, troqueles. ¿Y qué me he pedido yo para esta ocasión? Bueno, primero deciros que, bueno, me han enviado un regalito. Me han enviado este troquel precioso. Deciros, yo tengo este troquel de una colaboración que hice hace mucho tiempo con ellos. Y no recuerdo si con Cocorosa o con Inlofars. Y ya os enseñaré nuevamente lo que hice, porque hice una tarjeta muy bonita con este corazón. De hecho, ya lo veréis próximamente. Y esto es un regalito, ¿de acuerdo? Es un corazón muy bonito. A ver, ¿cómo puedo abrirlo para enseñaroslo? Es que como es un regalito, no os iba a hablar de él, pero bueno. Bueno, mirad, es este corazón, está genial. ¿Veis? Podemos hacer una shaker, ¿vale? Y el corazoncito mide 6,5 por 5,5 casi. 5 con algo. Y es este corazoncito. Bueno, aparte, aparte que me pedí, mirad, esta vez los troqueles son muy sencillitos, porque me pedí algo súper especial, que elevaba mucho más el precio. Y yo me pedí este troquelito, que dice en español. Lo cogí sobre todo por eso, porque troqueles en español no hay. Y yo agradezco muy mucho que esté. Y es este que dice, viva la vida, ¿vale? Viva la vida. Y nada, esto me parece que se troquela, bueno, se pone, y solo troquela esto, la palabra, ¿vale? O bueno, las palabritas, ¿no? Entonces, es pequeñito, este os cabe de sobra en la SISIX pequeña, ¿vale? Mirad, esto mide 8,5 de largo y de ancho 2,4. Pero bueno, ya os digo, o sea, esto os cabe súper de sobra. Bueno, pues este es uno de los troqueles. Otro que me pedí, porque tenía muchas ganas, porque no tengo, de verdad, no tengo ninguna vela. Y son muy socorridas, tanto para Navidad, como para, ¿cómo se dice? Para los cumpleaños y cosas de esas, ¿no? Entonces, me encantó, lo vi, son estrechitas, ¿vale? Pero me parece muy bonita. Vienen así caladitas, ¿de acuerdo? Mirad, las vamos a sacar y os las voy a enseñar. Creo que así las veis mejor, ¿vale? Son así caladitas, van tres, y mirad, esto mide, os lo digo, vamos a ponerlas así. Pues fijaos, la velita mide 8 y de ancho mide un poco más de medio centímetro, unos 6, 7. O sea, van tres, y bueno, pues me pedí esto. Mirad, este me encanta. Y me lo pedí porque... Porque a mi campanilla le encantan. Y a mi campanilla le encantan, pero es que a mí también me encantan desde chiquitita. Y mirad, son estos cisnes, este troquel de cisnes. No sé cómo quedará, no sé cómo lo haré, no sé lo que haré, pero de verdad que me encanta. Raquel, va por ti, este troquel. Vamos a ver, y mirad, está súper chulo el cisne de alto mide unos 6,5 y de largo mide 7. Y después tienes las alitas. O sea, esto os cabe perfectamente en la maquinita, en la C-6 pequeña. Bueno, o cualquier tipo de máquina pequeñita que tengáis de boca de 7, ¿no? De 7 centímetros o 7,5, os cabe este troquel. Porque esto se desmonta todo, ¿eh? Esto se desmonta todo. Y mirad, es precioso. Precioso, precioso. Tiene que quedar súper bonito hecho. Y bueno, chicas y chicos. De verdad, mi joya de la corona. Todas y todos sabéis que yo soy una apasionada y amante del camino de Santiago. Que me apasiona la naturaleza, las montañas, los bosques, etc, etc. Bueno, pues chicas y chicos. Me pedí este sello con este troquel. Que con vuestro permiso o el permiso de Cocorosa. Ay, de Cocorosa de Inlofars. Voy a sacar. Esto es un juego de sellos y troqueles. Van separados. Oh, oh, qué asco. Que llevo un pelo. Oh, oh, oh. Perdón. Perdón, es que yo si hay algo que no soporto. Son los pelos. Ni los míos soporto. Y bueno, chicas y chicos. Son estos sellitos. A ver, mirad. Voy a quitar el corazón. ¿Por qué? A ver. A ver, por favor. Ahí ve. A ver. Cuando quieres hacer algo, no puedes. Un momentito, eh. Y os lo enseño. Mirad. Son estos sellos. Estos sellos. Son preciosos. Preciosos, preciosos, preciosos. Mirad. Mirad. Son una pasada. Son una pasada. Aquí llevan unas botas, huellas, la montaña. Aquí, mis queridas louas. Que han sido un poquito relegadas. Porque ahora llevo, llevo otras. ¿Cómo son? No me acuerdo la marca, pero bueno. Que son, de verdad, van muy bien para caminar. Lleva una brújula. Lleva libélulas. Lleva aquí un perrete o, no sé, un lobo. Lleva la montaña. Aquí, bueno, no sé. La barca. Lleva esto, los marcadores para las señales. Y aquí lleva varias palabras. Escape, journey, adventure, home y happy. Es que no veo. Y love. Y aquí, time to explore. Happy. Hostia, no veo. Happy drive. Vale. Feliz ruta. Vale, muy bien. Aquí lleva un, un de esto. Y bueno. Y también lleva los troqueles. Chicas y chicos. Aparte, tenía que haber cogido una cartulina grande. Pero. Y entonces lleva los troqueles. ¿Veis? Creo que lleva. Lleva los troqueles de la brújula. De las botas. De la barca. Que no sé qué. Del perrito. Y. Creo que de la libérula. De todo lo demás. Ah, y de las huellas. ¿Vale? Y de las huellas. De todo lo demás. No. Qué pena, ¿eh? Qué pena que no lleve. Pero bueno. Esto es igual. Porque lo podemos recortar nosotros. Y lo otro exactamente. Así que. Chicas y chicos. Estas son. Uy. A ver. ¿Qué pasa aquí? Estas son las cositas. Que yo me he pedido. Esta vez. En In Love Us. Espero que os gusten los trabajos que realicé con ellas. Vamos a ver qué es lo que sale. Ay. Es que este sello está un poco. Se ve que estaba torcido. No sé. No engancha. Bueno. Pues chicas y chicos. Vamos a ver qué se me ocurre hacer con todo esto. Lo de siempre. Os digo que os animéis a visitar su tienda. Yo os dejaré en la cajita de información. Todos los enlaces. O sea. Encontraréis un enlace que os llevará. A todos los productos que yo me he elegido para esta vez. De acuerdo. Ellos le ponen como colección a los cuatro. Entonces si algo os interesa. Picáis en ese enlace. Y os llevará directamente. Yo creo que este troquel va a quedar precioso. Bueno. No sé. Ya veremos. Y este. Ya veremos. Entonces. A ver qué se me ocurre hacer. Nos vemos en un ratito con vosotras. Nos vemos enseguidita. Pero yo voy a tardar unos días en hacer todo esto. Os quiero. Venga. Nos vemos ahora seguido. Bueno chicas y chicos. Han pasado unos días. Para vosotros. Nada. Va a ser seguido. Pero. Vamos a ver. Qué es lo que he hecho. Con. Los troqueles que me enviaron. Desde. Mil Lofars. Mira. Vamos a empezar. Con este troquel. Con el troquel. De las velitas. Mira. Con este troquel. Yo he hecho. Esta tarjeta. Me parece. Muy bonita. De verdad. Nada. Yo. He utilizado también. Otros troqueles. Que me han enviado. Ellos mismos. En. En. En otras colaboraciones. Como son. El de fondo. Como veis. Y. También he utilizado. La palabra. Happy Verde. Que. Que. También. Me. Me la enviaron. Ellos. En. En. Un. En una. De. Las colaboraciones. Que he hecho. Con ellos. Así que. Mirad. Me parece. Preciosa. Está así. También. En 3D. ¿Veis? Y. Bueno. Aquí he utilizado. Los tres colores. El blanco. El azul. Y el amarillo. Y. Ahí están. Las. Tres velitas. ¿Qué más? Esta vez. De verdad. Los troqueles. Es que tú ves un troquel. Así. Y después. Cuando realizas. Algo así. Dices. Es que merece la pena. Y hay gente que. Que esto. Lo. Lo ve. Insignificante. Yo. No. A mí. Me encantan. Mirad. Ahora. ¿Por dónde vamos a ir? Bueno. Ahora. Vamos a ir por esto. Vamos. Por este. Troquel. De los cisnes. ¿Vale? Lo pongo así. Porque como debajo. Tengo. Los otros. Bueno. Con este troquel. De cisnes. ¿Qué he hecho? Chicas y chicos. Bueno. He hecho. Dos cositas. ¿Vale? Bueno. La verdad. Es que he hecho tres. Pero una. No me interesa. Que se vea. Entonces. Mirad. He hecho. Esta cajita. Con. Uno. De los cisnes. Pero. ¿Para qué? Para que guarde. A nuestros. Cisnes. Mirad. De verdad. Son. Preciosos. Yo sé. Que hay. Una personita. A la que yo me quiero mucho. Que. Le van. A encantar. ¿Vale? Pues bueno. Yo. He hecho. Esta cajita. Con todo mi cariño. Para guardar. Unos. Cuantos. Cisnecitos. ¿Vale? Pero. No se queda ahí la cosa. Porque. Con el mismo troquer. Yo. He. Realizado. Esta tarjeta. ¿Veis? Tiene fondo. O sea. La hice. Ay. Espera. La hice. Reciclando. Un tubito. De esos. Del celo. De la cinta. De doble cara. Que se me acabó. Porque. Como veis. Dentro. Mirad. Se mueven. Las florecitas. Vale. Mirad. Que cosa más bonita. Dentro. Pues. Quise simular. Pues. Un jardín. ¿Vale? Que ellos estaban ahí. En su estanque. Con su. Cariño profundo. Y dentro. Tienen. Todas. Las florecitas. Tienen. Como un paisaje. No sé. Si se apreciará. Pero bueno. Veis. Tiene el fondito. Y entonces. Aquí dentro. Las florecitas. ¿Veis? Se mueven. Todas. Todas. Y nada. Pues. Esto es. Otra tarjetita. Lo ponemos aquí. ¿Qué más? Chicas y chicos. Vamos a ir poniendo. Yo de verdad. Disfruto mucho. Disfruto mucho. Y como disfruto. Se nota. Entonces. No había. Mejor. Troquel. Para mí. Que. Viva la vida. Sí. Chicas y chicos. Con este troquel. De viva la vida. Que es así. De sencillo. ¿Vale? Es así. De sencillo. Yo he hecho. Ahora os explicaré. He hecho. Esta. Tarjeta. ¿Vale? Con. El troquel. De viva. La vida. Por qué. Todas. Sabéis que. Soy una gran amante. Del camino. Aquí. He puesto. Unas huellas. Que estas huellas. Pertenecen. A. Este sello. Y. A estos troqueles. O sea. Que me enviaron. De. Cocorosa. ¿Veis? Estas son. Las huellas. Y aquí. Están. Los troqueles. Pero bueno. Estas son las huellas. El zapato. Y. Las huellas. ¿Vale? Y. Como veis. Pues bueno. Yo. Aquí. Le. Le he dado. Un poco así. De fondo. Que parece que están. Apoyadas. En la repisa. ¿Veis? Están. Fuera. Del marquito. Apoyadas. En. La repisa. Y dentro. Pues. Están. Las huellas. ¿Vale? Como. Como. A ver. Os diría. Lo de la canción. ¿No? De caminante. No hay camino. Pues. Pues ahí estamos. Se hace camino. Al andar. No hay más. Y. Bueno. Chicas y chicos. Ya os digo. Que. Eh. Si hay algo que me fascina. Es el camino de Santiago. Lo sabéis. Las personas que estáis suscritas. Y suscritos a mi canal. Soy un amante de la naturaleza. Me encanta el bosque. En esta ocasión. He vuelto a utilizar. Las botas. Y. Este palito. Este palito. Que nos indica. Lo que pasa que he hecho un montón de etiquetas con esto. Y no me he acordado de cogerlas. Así que. Voy a ir a cogerlas. Y. Ahora. Ahora os las enseñaré. ¿Vale? Pero bueno. Si no. Para la próxima. No pasa nada. Y. Entonces. He hecho. Esta tarjeta. Chicas y chicos. ¿Vale? Utilizando. Estos sellos. Como veis. Es que. Mi debilidad. Es el camino. Entonces. My way. O sea. Mi camino. Aquí. Os he puesto. En el palito. Ese. Aquí tenéis. Las botas. Las botas. Han quedado. Preciosas. No sé cómo se verán aquí en el vídeo. Pero las he pintado con acuarela. Y me parecen súper bonitas. Y bueno. Ya sabéis. Musgo. Árboles. Botas. Flechas amarillas. Y vieiras. El indicador. De dónde vamos. Y dónde estamos. Que yo he puesto Santiago. Roncesvalles. León. ¿Qué más? Pamplona. ¿Vale? Bueno. Más o menos. Pues chicas y chicos. Esta. Está. Realizada. Con. Estos sellitos. Yo. Espero. Espero. Que os gusten. Porque de verdad. Yo las he hecho con todo el cariño. Ya os digo. Esta. Ah. Se me olvidaba. Mirad. ¿Veis? Esta. Se abre. Y dentro. Lleva. Las huellitas. Las lleva aquí. Esta me encanta. Blanco y negro. Y el toque ese de dorado. Mirad que me encanta la del camino. Pero esta. Esta me fascina. Esta me voy a hacer un des. Ese me la voy a poner ahí. En mi scrap. Y bueno. Chicas y chicos. Para. Para acabar. Para acabar. Porque. Bueno. Las etiquetas. Ya os las enseñaré otro día. Es que. Ahora no voy a ir. Mira. Ellos me enviaron de regalito. Esto. Y esto es. Es que yo ya tenía este troquel. Me lo enviaron de regalito. Entonces. Bueno. Yo tenía esta tarjeta. Que es la que yo les realicé. Vale. Y. Y. Entonces. Pues nada. Es un shaker. Vale. Hay muchas. Y muchos. Que no estabais suscritos. Cuando. Cuando. Yo empecé. A colaborar. Con In Love Us. Vale. Y entonces. Pues igual. No habéis visto. Esos vídeos. Os aconsejo. Que vayáis. Videitos. Atrás. Buscando. Y si no. De verdad. Es que. En las colaboraciones. Tenéis. Cosas. Preciosas. Y. En algunos. Hay tutoriales. Buah. Pero. A la gente. Las colaboraciones. Pues. Como que. No les hacen. Plim. Pero bueno. Yo lo digo. La gente se lo pierde. No me digáis que no. Yo. Mientras tanto. Me quedo. Con mi. Viva la vida. Y mi camino. Seguir vuestro camino. Seguir viviendo la vida. Disfrutando. Celebrando. Cumpleaños. Tras cumpleaños. Y. Chicas y chicos. Espero. Que. Os haya gustado. Señores de In Love Us. Espero. Que. Os. Hayan gustado. Nuevamente. Mis tarjetas. Y. Lo dicho. Si deseáis. Seguir colaborando conmigo. Para mí. Será. Un placer. Mua. Os quiero. Agur. Adeu. Hasta luego. Adeu. Adeu. ¡Gracias por ver el video!